¿Qué tal amigos? Les saluda Jessica Carrillo y estas son las 5 noticias más vistas de esta semana en Al Rojo Vivo. Comenzamos la semana con la noticia que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, había sido arrestada en la madrugada de lunes en Miami. Rodner Figueroa nos trajo todos los detalles. ¿Qué pasó? Tapándose el rostro, así salió Frida Sofía de la cárcel de Miami luego de pagar su fianza. La joven estuvo detenida tras ser arrestada la madrugada de lunes en el popular restaurante Yoya de Miami. Según el reporte policial, Frida enfrenta dos cargos, alteración al orden público y oponer resistencia sin violencia al momento de su arresto. Fue un simple, literal, la manager de Joya no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo, miren. Sin embargo, el reporte policial indica que la gerente del restaurante le pidió a Frida que abandonara el recinto y un agente de seguridad alegó que ella le dijo que no se iba y que nadie la iba a hacer irse. El oficial de la policía reportó además que le dijo que debía irse y que ella le gritó y vociferó que no la podía hacer marcharse y que además intentó empujarlo y fue ahí cuando la esposó mientras ella tensaba sus brazos. Nosotros obtuvimos una reacción escrita del restaurante. A una clienta del domingo por la noche se le pidió que se fuera después de molestar a otros invitados y negarse a pagar su cuenta en el lugar. Un oficial de policía fuera de servicio que está en el lugar todas las noches le pidió repetidamente que se fuera. Y cuando ella se negó, la arrestaron y llamaron a más oficiales a la escena. Los quiero demandar, también me agarraron mi teléfono porque cuando me estaban atacando, porque eran los de seguridad. Entonces cuando me empezaron a atacar y agarrar, todo el vestido lo traía hasta acá, se me veía todo en primera. Y se burlaban de mí. Y se robaron mi teléfono porque los estaba filmando de lo que me habían hecho. Entonces mañana sí pienso ir y levantar cargos porque no se vale lo que me hicieron. La abogada Sandra Hoyos, que no representa a Frida Sofía en este caso, nos dijo lo próximo que tendrá que enfrentar la hija de la Guzmán en corte. No sabemos si ella va a enfrentar un juicio. Aún no hay cargos en su contra. Ahora, hasta donde revisamos esta mañana, el estado de la Florida es el que tiene que tomar la determinación después de evaluar las evidencias si tienen suficiente para ingresar cargos formales. ¿Sofía tiene la posibilidad de demandar al restaurante o no? Si ella puede establecer que el restaurante usó fuerza excesiva o la acusó de algo falsamente, por supuesto que ella puede traer una demanda, de nuevo sujeto a todas las evidencias que ella pueda tener, ya sea en su celular o por parte de terceros. A su salida de la cárcel, solo la esperaba la prensa. ¿Saben qué triste es que nadie de mi familia está aquí? Para que vean, literal. Literal, yo no tenía a dónde irme hoy. Según el expediente de su caso, Frida tiene una audiencia judicial en el Tribunal Penal del Condado de Miami-Dade en Miami el 16 de febrero, así que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda para tenerles la información. Y otra de las noticias más vistas esta semana es la aparición de un raro objeto en El Salvador. El extraño fenómeno quedó captado en video. Hasta los ufólogos se han quedado boquiabiertos con estas imágenes en El Salvador. ¿Ven a un ave en el cielo cuando de repente un objeto pasa a toda velocidad y luego se divide en dos? No solo eso, en segundos retrocede convertido en uno solo y después desaparece. Algo imposible según algunos expertos de que sea una nave creada por el hombre. Ahora mismo están analizando las imágenes grabadas en el lago de Coatepeque conocido por supuestas apariciones de ovnis. Anuel y su nueva novia, Yailin, la más viral, han dado mucho de qué hablar esta semana en las redes sociales. Y la cosa se puso aún más interesante cuando Karol G lanzó unas cuantas indirectas a su ex. Rodner Figueroa, como siempre, nos trajo lo que estuvo en boca de todos. Como pólvora, corrieron las primeras declaraciones de Anuel sobre su nuevo amor. A pesar de que el cantante se negara a hablar sobre los motivos de su ruptura con Karol G, en primicia sí nos confesó que había encontrado nuevamente el amor en los brazos de la cantante dominicana Yailin, la más viral. Y eso es pasado, yo tengo una relación nueva, estás en las redes, tú la has visto, tú la has visto. Bueno, cuéntame de Yailin, pues hablemos de Yailin. Porque está hablando mucho de Karol para estar apuestándole respuestas a la baby. Háblame de Yailin, tienes toda la razón, no es de caballero. Háblame de Yailin, que te veo muy contento con Yailin. Lo que se ve no se pregunta en las redes. La felicidad no hay que, la felicidad se ve. Estas declaraciones en primicia se convirtieron en noticia y de inmediato acapararon los titulares de los medios de entretenimiento. El mismo viernes, por circunstancias laborales o cosas del destino, Karol G se encontraba en República Dominicana, en la tierra de la nueva pareja de Anuel. Y desde allí publicó este video exhibiendo su escultura al cuerpo en un sexy bikini. Al día siguiente, durante su concierto en Altos de Chabón, la colombiana habló de una infidelidad. Y aunque no dijo nombres, sí aseguró que una mujer le había quitado su novio y además le lanzó una advertencia a su rival. Que se metió en mi relación y que me lo quitó. Como era de esperar, el momento se hizo viral en las redes y los usuarios comenzaron a atacar a Anuel y a Yailin en sus comentarios. E inclusive, algunos lo hicieron desde el mismo concierto. Pero Anuel no tardó en responder a los ataques y a las críticas y encendió aún más la polémica, subiendo un candente video junto a su novia, mientras se daban un apasionado y explícito beso. Con la leyenda, que hablen toda la a**a que quieran, yo nunca te voy a dejar sola. Lo más curioso fueron los emojis de amor que acompañaban el mensaje donde se apreciaba al principio un demonio y al final un anillo de compromiso. Mientras que Yailin publicó un video sentada sobre Anuel, acompañado por uno de los temas de su novio mostrándose juguetona, sexy y cariñosa con su galán. Señalándolo con el dedo y besándolo, demostrando que ese hombre es suyo. Anuel y Yailin sacaron un video en Instagram en el que muestran un tremendo anillo de compromiso. Así que al parecer, va a haber boda muy pronto. Una madre de seis niños en Arizona desapareció misteriosamente para días después ser encontrada sin vida en el desierto. Juan Ulises Juárez nos trajo esta terrible noticia. Es la triste realidad que esperaban no fuera cierta. Te necesitas más que una fea te perdí. La familia de Irene Luevano recibió la dura noticia que el cuerpo de Irene había sido hallado esta tarde en una zona remota del desierto en el condado La Paz, a dos horas al oeste de Phoenix, cerca a California. Justo cuando ellos hacían el esfuerzo por dar con ella. La encontraron, pensé que nomás la tiró por el desierto. Hasta me pidió la mano de mi hija para casarse. Y yo se lo di. Pero yo nunca pensé que esto iba a pasar. Hoy sus familiares desconsolados solo recuerdan a esta madre de seis niños que murió asesinada, con el consuelo que por lo menos pudieron recuperar su cuerpo. Nosotros estuvimos buscándola, la estuvimos buscando y hicimos lo posible por encontrar a mi hermanita para traerla. Ellos habían efectuado una búsqueda sin parar desde el domingo día y noche, donde amigos y hasta desconocidos se unieron en el esfuerzo de encontrar a Irene. Le marcó a mi sobrina a las cuatro de la mañana, pues le dijo que su novio la había acuchillado en el cuello. Queríamos el deseo de encontrarla viva, pero desfortunadamente eso no fue lo que encontramos. La policía de Phoenix informó que el novio de Irene, Jorge Quintero Lara, de 28 años, había sido arrestado, tras haber mostrado documentos de identificación falsos mientras era cuestionado. Ahora él se encuentra en la cárcel del condado Maricopa enfrentando cargos por asesinato. A mí que le vende por vida, por mi parte. Porque lo que hizo no es un juego, pues no es bien lo que hizo. La madre hispana deja a seis niños, ahora desamparados. Eso no se le hace a nadie. Mi hermana era bien buena gente, ella nunca le decía mal a la gente. Que lo encieran y que tiran la llave. Y que lo dejan ahí. Quintero Lara admitió que había apuñalado a Irene mientras conducían en Phoenix. Otro hombre que se encontraba con ellos presenzó el asesinato y condujo a las autoridades hasta el lugar donde fue hallada. Nuestro más sentido pésame a la familia por esta triste pérdida. Y la historia más vista esta semana es la exclusiva que nos trajo Magali Ayala, quien visitó a Andrés García en su casa en Acapulco, México. El actor le contó que está preparándose para la muerte y que ya sabe quién va a ser su heredero. Escuchen. Un gran frangazo. El actor Andrés García nos compartió que ahora que requiere ir al hospital por sus problemas de salud, ninguno de sus tres hijos, los actores Leonardo, Andrés y Andrea, se han tomado el tiempo para llevarlo al médico y nos dijo quién lo apoya. Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo. Ese sí me acompaña. Un rato aquí a casa del jefe. Aunque el fin de semana su hijo Leonardo lo visitó tal y como lo compartió en sus redes sociales, el actor dice que su relación es distante. Él está dos años de parranda y no aparece en dos años. Y de repente un día se acuerda de su papá. Y yo, papá, te voy a ver allá y te voy a visitar. Y viene, se me... Y se está a mediodía o tres, cuatro horas. Y ya vuelve a desaparecer otro año. Eso no es, ¿me entiendes? Visitar a tu papá. ¿Con Andrés es lo mismo? No, porque Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco. Creo que vino una vez en diez años, ha venido una vez. ¿Y Andrea sigue alejada? Porque ya ve que... Andrea no sé nada. Me interesa nada. Paradójicamente, sus hijos fueron su inspiración para construir esta propiedad a la que llama el paraíso. Yo siempre construí esto, igual que el castillo en México, y todo con espacio para que todo el mundo pudiera vivir hasta con su familia. ¿Y eso lo hace sentirse solo, don Andrés? Pues fíjate que no. No, porque nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece. El actor nos contó que el hijo de su esposa lo visita regularmente junto con su familia, y será él quien herede este hermoso lugar, a pesar de que en estos momentos dice estar distanciado de Margarita. Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo. El hijo de Margarita. Lo que él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido, o vienen una vez cada dos años. O sea, no les interesa. Hace dos años, Andrés decía que el ahora precandidato a gobernador de Quintana Roo era el heredero mayoritario de todos sus bienes, pero las cosas hoy son diferentes. ¿Y con Roberto Palazuelos qué pasó? ¿Finalmente ya se arreglaron? No, no hay nada que arreglar. Él por su lado y yo por el mío. Pero como les contamos, el actor nos dijo que el pasado viernes cumplió 22 años de matrimonio con Margarita, pero se peleó en el último minuto. ¿Pero va a seguir con ella o se va a divorciar de ella? No tengo idea, vamos a ver qué pasa. ¿Le tiene miedo a quedarse solo sin un amor? Ya estoy solo, y me voy a morir solo probablemente. Es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar. Hoy a la distancia, ¿cuál diría que es el aprendizaje de haber estado con tantas mujeres? Serían las palabras de Sinatra. Hay que ser más hombre para tener una sola mujer que para tener muchas. Yo no he podido hacerlo. Nuestra Magali también conversó con la esposa de Andrés García, quien le confesó que las peleas siempre han formado parte de su relación, pero que tanto ella como su hijo quieren muchísimo al actor. Así me despido. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden encontrar todos los días de lunes a viernes a las 4.3 Centro, en El Rojo Vivo y en todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos.